En las últimas horas se conoce que Estados Unidos ha impedido que buques de el país persa hubieran detenido a dos petroleros en el Golfo de Oman. La información es la siguiente amigos. La Marina de Guerra de Estados Unidos ha impedido este miércoles que buques de la Armada del país persa detuvieran a dos barcos petroleros en aguas internacionales. Según este texto, en el Golfo de Oman ha comunicado la quinta flota del Comando Central de las Fuerzas Navales del Norte. El primer incidente ocurrió en la madrugada cuando una embarcación del país persa se aproximó a un petrolero con una bandera de las Islas Marshall. Según un oficial del Pentágono citado por CNN, la nave militar no tenía ninguna razón para encontrarse en esa zona o acercarse al buque cisterna, excepto para intentar retenerlo. Ante esta situación, el destructor de misiles guiados estadounidense, el USS McFall, fue enviado al lugar tras lo cual la embarcación del país persa cambió de rumbo y abandonó la zona. Unas tres horas después, el petrolero Raymond Boyager, de Bandera de Bahamas, emitió una señal de socorro al detectar la aproximación de un navío de la Armada del país que dirige Ebrahim Raisi. Según el comunicado, la embarcación militar abrió fuego contra el petrolero, usando armas ligeras y de dotación, aunque este no sufrió daños significativos ni bajas entre la tripulación. Por su parte, el periódico Reuters, citando a medios estatales del país persa, informó que Terán tenía una orden judicial para la retención del navío con bandera de Bahamas, debido a que este había colisionado con un buque iraní en el mar de Oman. No es la primera vez, según los medios internacionales, que ocurren incidentes similares en la región. En mayo, la Armada de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán detuvieron a dos petroleros en menos de una semana.